¡Muchachos, tres ras por el Deportivo Maldonado! Adelante, adelante, adelante Deportivo Nunca pierdas, nunca pierdas, nunca pierdas tu valor Adelante, adelante, adelante Rojo y negro Adelante, adelante, adelante Hasta vencer En segunda y en primera Siempre fuiste gran campeón Con telor y la venganza Te supiste imponer Tus mujeres te admiran Cada vez que marcas gol Y te aplauden y te admiran Porque sales triunfador En segunda y en primera Siempre fuiste gran campeón Adelante, adelante, adelante Hasta vencer Adelante, adelante Adelante Deportivo Nunca pierdas, nunca pierdas Nunca pierdas tu valor Adelante, adelante Adelante, adelante Rojo y negro Adelante, adelante Adelante, adelante Hasta vencer En segunda y en primera Siempre fuiste gran campeón Con telor y la venganza Te supiste imponer Tus mujeres te admiran Cada vez que marcas gol Y te aplauden y te admiran Porque sales triunfador Y te aplauden y te admiran Porque sales triunfador En segunda y en primera Siempre fuiste gran campeón Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Hasta vencer En segunda y en primera Siempre fuiste gran campeón Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Hasta vencer Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Hasta vencer Gracias por ver el video